Muy buenas noches a todos los telespectadores de Telecinco Sport desde la madrileña plaza de todos de las ventas. El coso tolino más importante del mundo que hoy 14 de septiembre se convertirá una vez más y ya van 5 temporadas consecutivas en la catedral del motocord freestyle internacional. 23.000 espectadores llenazo absoluto abarrotan las gradas ansiosos por ver en acción a los grandes crack de la especialidad. Los riders más intrépidos, los que no conocen el significado de la palabra miedo, los que dentro de tan solo unos minutos van a poner patas arriba de esta plaza construida en los años 30 a sustituir clarinetes y timbales por trucos espectaculares, rugido de motores y cantidades industriales de adrenalina y nosotros como siempre apoyando los mejores eventos del universo del motor con el permiso de la autoridad y si el tiempo lo permite se lo vamos a contar en riguroso directo. Nos esperan por delante dos horas de intensísimas emociones aquí en Madrid, tenemos que ver quién es el sucesor de los de momento cuatro grandes triunfadores en las ventas. Los hombres que desde el año 2002 han salido por la puerta grande, el primero de ellos, nuestro paisano Edgar Torronteras, que ganó la primera edición del Red Bull Crossfighter allá por el año 2002. Kenny Pastrana fue el ganador en el año 2003, Batman, perdón, en el año 2004 ganó el crack, el rey, el número uno, Travis Pastrana y en 2005 Nate Adam. Este año 2006 todo se hace prever, todo se avecina para que el duelo principal sea entre Nate Adam y Pastrana, cual de ellos logrará salir por segunda vez en su vida por la puerta grande de este templo del toreo como es la plaza de todos los de las ventas. Hoy nadie se lo ha querido perder en Madrid, muchos personajes conocidos del mundo del deporte madrileño, entre ellos jugadores del Real Madrid, como por ejemplo Reyes, Sergio Ramos e incluso David Beckham que ha venido con su señora Victoria Beckham a ver este evento que ha aumentado su popularidad, su fama a medida que pasan los años, el llenazo absoluto decíamos, no hay entrada, se cortó el cartel de localidades agotadas, hace ya prácticamente una semana, hoy no había manera en Madrid de conseguir una entrada para el Red Bull Crossfighter. Ahí vemos las gradas completamente llenas, estos espectadores han entrado a la plaza a las 7 de la tarde, han ido calentando el ambiente, la banda tocando pasodobles, una mezcla perfecta entre el ambiente taurino y el mundo del motor. Ahí ya vemos esas imágenes de Marcoma, el ganador del último París Dakar, se apagan las luces de la plaza de todos los de las ventas y el público empieza a rugir viendo atravesar el desierto al hombre que consiguió la segunda victoria española en el París Dakar. El motivo de que Marcoma aparezca en estos momentos en la pantalla gigante de la plaza de todos los de las ventas no es otro que el hecho de ser el presidente del jurado. Recordamos que el motocross freestyle es un deporte similar, guardando lógicamente las consabidas diferencias. Ahí está Marcoma, recibiendo la vación en la plaza de todos los de las ventas. Se cae el coso madrileño, el público entregado totalmente a la figura del último ganador del París Dakar. Decíamos, va a ser el presidente del jurado en el motocross freestyle. Las actuaciones de los pilotos no se puntúan de una forma objetiva, se lo hace un jurado compuesto por 5 miembros. Ellos serán los encargados de decidir quiénes son aquellos pilotos dignos de pasar a la final y jugarse el triunfo en la ronda definitiva. Ahí está Marcoma, que digamos, será el que tenga el papelón más gordo dentro del jurado. Él es el presidente, tendrá que evaluar la reacción del público. El juez número 1 será Andy Bell, el juez principal. Dificultad y ejecución técnica de los trucos será lo que valorará Jimmy Berbould. Él tendrá que puntuar la variedad de los trucos y el uso del circuito. Drake McElroy será el encargado de la evaluación general de la ronda, de la impresión general. Y Adam Raga, él valorará el estilo propio y la apariencia del show del piloto. Esos son, ahí los ven, uno a uno, siendo presentados el juez principal, Andy Bell. Ahora le toca el turno a Jimmy Berbould. Veríamos, se les ha encargado de la variedad de los trucos y el uso del circuito. Ahí está Drake McElroy. No, Adam Raga, el hombre de Red Bull. Se han saltado la posición de Drake McElroy. Adam Raga, que valorará el estilo propio y la apariencia del show. Ahí sí está Drake McElroy. Otro hombre que sabe un rato largo de esto de Motocross Freestyle. También se lleva la vación del público de las ventas. ¡Vamos! 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 Y ahí en estos momentos, Marco Maquez, anunciado por Megafonia, como el presidente del jurado. La gente ya ansiosa, son dos horas lo que llevan esperando para ver en acción a los mejores, a los más grandes, a los número uno del Motocross Internacional, del Motocross Freestyle. Ahí está, como en los mejores circuitos, empieza la traca, va a empezar la fiesta en la plaza de toros de las ventas. ¡Se abre la puerta de Tolines! Y ahí están, hoy no van a ser los astados, los que protagonistas serán muy diferentes los toreros hoy, toreros con casco o con botas, y muy diferentes los toros. 250 centímetros cúbicos de carrocería, las motos de los grandes nombres del Freestyle Internacional, que harán su aparición en breves momentos en la plaza de toros de las ventas. Ahí estamos, ya vemos a los mozos, y ahora tienen que entrar los astados, tienen que entrar las máquinas, los protagonistas del show. Ahí están, de momento siguen los mozos entrando en la plaza, y en estos momentos detrás de ellos, ahí están los protagonistas, los 10 pilotos que nos van a hacer vibrar durante dos horas, en el mayor espectáculo del Freestyle Mundial. Corriendo delante de ellos, no sabemos si la seguridad es mayor o menor que en Pamplona, lo que está claro es que se ha montado ya un buen lío desde el comienzo en la plaza de toros. Los mozos, los mozos, los mozos sorteando a Pastrana, a Rems, a compañía. Dentro de poco tendrán que verse las caras, de momento es un buen medio para calentar, tanto al público como a las máquinas, y para ir entrando en ambiente. Ahí vemos también ya las diferentes rampas que van a ser utilizadas por los pilotos, un total de 6, las más alejadas sirven para los saltos de mayor longitud, las más cercanas para los saltos de mayor complejidad técnica. Ahí está con la música del 1 de enero, 2 de febrero, todos los mozos que ya poco a poco irán abandonando la plaza. San Fermín es una fiesta internacional, y estos pilotos a pesar de venir de los 5 continentes, saben perfectamente de qué se trata. Lo han visto miles de veces por televisión y se entregan al máximo, azuzando a los mozos, algunos haciendo caballitos, haciendo incluso que se metan en los burladeros. Se lo toman en serio. Ahí ya habrá la primera aparición sobre la pista de los hombres que han de hacernos vibrar en unos minutitos. Nate Adam, Marribó, el suizo Danny Torres, el representante español, nuestra máxima esperanza, Robbie Maddison de Australia, Ronnie Renner, otro americano, al igual que Travis Pastrana, el gran favorito de la República Checa. Llega Libor Pogmol, Rémi Bistua de Francia, y cierra la terna Carlos Córdoba, otro joven español. Ahí observen, entregados, echando a los mozos cuesta abajo, como si de los propios San Fermín se tratara. No se asusten, no son unos mozos cualquiera los encargados de dar el espectáculo. Ellos son cuatro recortadores profesionales, se van a quedar en breves instantes solo con las motos llegados de Valencia. Son profesionales que habitualmente se las suelen ver con morlacos de más de 500 kilos, y hoy en día, hoy, el 14S Team en la Plaza de Todos de las Ventas lo están haciendo contra unos pilotos que si bien están muy en forma, muy finos, a lomos de esas máquinas de 250 centímetros cúbicos, son un auténtico peligro. Miren esas imágenes del mozo encima del guardabarros delantero de la moto de uno de los competidores. Hablábamos de las rampas también, ahí están, confundidas entre los mozos y las motos. Hay tres rampas Víquer, dos de ellas se han colocado a 23 metros del montículo central de aterrizaje, otra a 25 metros. Estas son las que los pilotos utilizarán para los saltos de mayor longitud. Las otras tres son tres kickers, están situadas a 13, 14 y 15 metros, y serán utilizadas para los saltos de mayor complejidad técnica. Ahí les vemos, de rodillas, esperando al toro de 250 kilos, nuestros amigos valencianos, rejoneadores que han venido de Levante, ¡Uy va! ¡Al suelo! ¡No pasa nada! Están acostumbrados a tortazos muchísimo mayores, son gente que entrena a la antigua escuela, saltan y si les sale mal, se tiran una temporadita larga en el hospital. Ayer nos comentaban algunos de ellos, los pilotos españoles, que las roturas son más que habituales en este deporte. Nadie se extraña de que alguien se lesione, de hecho, hay que decir que ha habido muy mala suerte para los pilotos nórdicos. Ayer, tanto el representante noruego, André Pila, que tuvo que ofrecer su puesto al francés Rémi Bisouard, ya que tuvo una recaída en una lesión de ligamentos de rodilla. Sustituyó Rémi Bisouard, como decíamos, y Carlos Córdoba, que ha entrado en competición, porque Frederillo Hansson, el otro nórdico, este sueco de procedencia, se rompió la tibia y el peroné, así pues Rémi Bisouard y Carlos Córdoba, que estaban en principio nominados como reservas, han entrado en la lista de favoritos. El hecho de Carlos Córdoba es muy curioso, cuando vemos ahí a David Beckham, fotografiándose con algunos de los protagonistas, el jugador del Real Madrid, el inglés, otro de los tantos residentes en Madrid que ha oído hablar del evento y que no se lo ha querido perder. Decíamos, Carlos Córdoba, una situación muy curiosa, ya que él había sacado su entrada para ver el evento como un espectador más, pero ayer, cuando uno a uno se fueron lesionando, tanto el noruego André Vila como Frederillo Hansson, el sueco, tuvo que recibir la llamada de la organización, le dijeron, Carlos, coge la moto, ponte el casco, que mañana tienes faena en la plaza de dos de las ventas. Tras los nervios iniciales, lógicamente, Carlos comentaba que era una de las mayores oportunidades de su vida y seguro que la va a aprovechar, ahí venía sobreimpresionada, el orden de salida, esta primera ronda de competición, de las dos de que consta el evento, será un emparejamiento entre dos pilotos, la primera pareja en salida, esta escena será Ronnie Renner y Robbie Madison, ahí los tienen. El orden de salida se decidió ayer en unos entrenamientos a puerta cerrada, el primero en los entrenamientos fue Nate Adam, segundo Marribo, tercero Danny Torres, cuarto Eijo Sato, quinto Robbie Madison, sexto Ronnie Renner, séptimo Travis Pastrana, octavo Libor Podmol, noveno Remy Vizuari, décimo Carlos Córdoba, y se han emparejado en orden inverso, es decir, el que mayor puntuación conseguía, le emparejaban con el que menor puntuación acreditaba, ahí tienen a los dos primeros protagonistas. Ronnie Renner contra Robbie Madison. El piloto que no participa esperará en ese burladero improvisado. Tendrá dos minutos de tiempo el piloto que entra en competición, para exhibir todo el repertorio de público, de trucos, perdón, de que sea capaz. Uno a uno los tendidos, exhibiendo los pañuelos, a ver si indultan a Ronnie Renner. ¡A ritmo de gasolina sale este americano de 29 años a la pista! Ahí le ven calentando motores. Mientras Madison espera en el burladero, en la zona caliente, donde aguardará la actuación de su compañero y rival. Ronnie Renner calentando un poco el ambiente, hay que decir, que es uno de los pilotos con mejor estilo propio del panorama internacional. Residen en Westminster, en Estados Unidos, y su apodo es muy curioso. Culture Daily, ¿quién es tu papá? Le dicen a Ronnie Renner. Practica motocross desde el año 1989, y motocross freestyle desde el año 2000. Decíamos, un piloto, un rider completamente diferente al resto. Este americano de casi 30 años no le interesa tanto mostrar sus trucos nuevos. El prefiere perfeccionar su amplio repertorio. Como explicación, recurre al origen etimológico del deporte. Nada más y nada menos que el término freestyle, estilo libre. El prefiere quedarse con la segunda mitad del término, el style, el estilo. Y todos, público y jurado, lo saben. Su estilo es único, y los resultados le avalan. Él ha ganado el Red Bull Crossfire de México. ¡Ahí empieza! Con ese rule, ese tsunami de Ronnie Renner. Marcando las seis en punto. Atravesando el fanbox. Es esa cruz que ven en uno de los laterales de la plaza. Representa el cross del crossfighter. Y los pilotos la utilizan para calentar un poquito. Otra vez Ronnie Renner. Ahí está. Con las piernas por encima del marejar, un bar hop. Un truco bastante habitual en su repertorio. Atravesando ahora el World Ride. Con el símbolo de Red Bull, es esa pared en la que aprovechan. Ahí está un Indian cruzando las piernas Ronnie Renner. Utilizando el kicker, decíamos, las rampas que están más cercanas al montículo central. Y es donde los pilotos ejecutan los trucos de mayor complejidad técnica. Vamos a ver a la que nos asequia Renner. ¡Primer va a flip! ¡Al suelo Renner! ¡Al suelo Renner! Esperemos que no haya sido una caída de gravedad. Ya van las asistencias de la plaza. Se lleva la vación del público. Ha estado muy valiente. Su compañero Madison, por supuesto, interesándose por la salud de Renner. Son todos amigos, compañeros. Saben que este es un deporte muy duro, de una complejidad impresionante. Las asistencias de la plaza. Esperemos que no haya sido nada. Ronnie Renner, un piloto siempre arriesgado. Estos chicos van al límite siempre para ofrecer lo mejor de su repertorio al respetable. Y es a veces lo que pasa. Si un deporte riesgo pueden ver ustedes las caras que se le quedan a los pilotos que van a entrar a continuación en la plaza de las ventas. No hace nada de gracia tener que salir aquí ante 23.000 espectadores y ver como un compañero tuyo se va a la arena. Vamos a esperar a que las asistencias sanitarias evacúen a Ronnie Renner. No sabemos su estado. La plaza de toros de las ventas, lógicamente, apaga sus luces. Hay que salvaguardar la intimidad de los pilotos. En breve, si antes, nos comunicarán el estado de Ronnie Renner. Decíamos su nombre, nacido el 10 de junio de 1972. 17, que reside en Estados Unidos y que es un auténtico baluarte del estilo limpio, del estilo cuanto más innovador, mejor, pero siempre respetando los canones. Ahí sale Camillas y, lógicamente, el público se pone en pie porque la camilla se retira. Ronnie Renner puede salir andando. Lógicamente ayudado, veremos a ver qué decide, si puede seguir en competición. Lo más probable sea que no, estále totalmente conmocionado. El público ha entendido, el público de Madrid calificados por los aficionados al motocord freestyle. Ahí vemos otra vez repetida, muy dura la caída de Ronnie Renner, en pleno bike flip, se va al suelo. Otra vez en cámara lenta. Y cuando está a punto de aterrizar, cuando prácticamente la rueda delantera tocaba el montículo. Ronnie Renner, que besa al suelo. Pero bueno, de momento, ha salido por su propio pie. Ahí le vemos en imágenes en los interiores de la plaza. Su salud no peligra y eso es lo más importante, que el bueno de Ronnie Renner pueda seguir delitándone. Si no soy, por lo menos en un futuro, con su increíble repertorio, con ese estilo único y propio que tiene. Bueno, ya pasó el susto, se ha iniciado con un poquito de sobresalto el Red Bull Crossfight del 2006. Ahora le toca el turno al joven Madison, al Aussie, al australiano, al hombre que viene de las antípodas y que empieza a calentar de ese modo al público de Madrid. El mejor del mundo, decíamos. Le llaman el rey y en su país la apodan respetuosamente de esa manera. El rey de la costa, ya que venció en una competición situada en la costa australiana entre los años 2003 y 2005. También rey del FMX, las apodaturas de Freestyle Motocross. Después de todo, hay que recordar que Robbie Madison tiene dos marcas mundiales en grandes saltos. 67 metros en una moto de 125 y 75 metros en una onda de 250 centímetros cúbicos. Las motos que habitualmente se utilizan en el motocross freestyle. Luego, más adelante, les hablaremos de las características técnicas. Ahora vamos a ver el primer salto de Renner. Ahí está un whip para empezar. Muy bien. Robbie Madison, el australiano, se vuelve a esconder a las entrañas de las ventas. Y ahora saldrá. Ahí está calentando como cuando empisten los toros, como cuando van a salir camino de encontrarse con el capote del torero. Pero en esta ocasión se encuentra con el viker. A ver ese, ese sí salió, ese backflip sí salió. Robbie Madison, que firma de esa forma el primer backflip de la noche. En busca de otro viker. Ahí le tenemos. Aparece otro backflip. No footed, sin un pie. Con un solo pie. Ahí utilizando. A backkicker. Otro backflip. No se marea Madison, no se marea. Y el público que le agradece, lógicamente el backflip es un truco de los más espectaculares. Veamos a ver con quién nos deleita ahora. Sigue ahí. Otra vez. Y otro más. Sin piel, madre mía. Robbie Madison. No conoce la palabra peligro. No le ha intimidado para nada la fuerte caída de Ronnie Renner. Y está haciendo las delicias de respetable. Ahí está. Ese ha estado de 250 centímetros cúbicos. Encarando. Un Superman. Robbie Madison que se vuelve a esconder. Recordamos, dos minutos para todos los pilotos en esta primera ronda. Los jueces luego dicen el nombre del ganador. ¡Madre mía! Un cliffhander. Poniocando las pies por debajo del manillar. Y estirando el cuerpo. Un truco de los más espectaculares. El director de competición sube al montículo. Para ondear la bandera a cuadros. Es el último salto de Robbie Madison. Saludando al público. Lógicamente, al estar Ronnie Renner fuera de competición. Robbie Madison pasará a la siguiente ronda. Les decíamos, mientras sacan los pañuelos blancos, el público es en aprobación total a la faena de Robbie Madison. El formato de competición es el siguiente. En esta primera tanda, perdón. Se enfrentan los dos pilotos. El jurado, los cinco miembros, puntúan sus actuaciones. Después, sube los dos al montículo. Y allí reciben el veredicto. El nombre del rider que pasa la siguiente ronda. En esta ocasión, por la desafortunada caída de Ronnie Renner, está claro que es Robbie Madison el que pasa la siguiente ronda. El cliffhander, repitiendo el truco más espectacular de su ronda. Nos ha asequeado también con unos cuantos backflips. Robbie Madison, de Australia. Le veremos en la final. Ahí se va el primer finalista del Crossfighter 2006. Robbie Madison. Ahí están los siguientes en entrar en acción. Nada más y nada menos que el número uno, que el rey, que el hombre del 199 en el dorsal. Travis Pastrana y Igor Sato, montando el número en lo alto del montículo. El americano y el japonés. Pastrana, ¿qué decir de Travis Pastrana? El máximo favorito, el hombre al que todos esperan, pese a cayer en la calificación, no estuvo del todo fino. Sin duda alguna quiso reservar su mejor repertorio para la gran noche, para hoy. Y sabe que el público de Madrid está totalmente entregado a sus pies y quiere aprovecharlo. Travis Pastrana, segundo de Madrid, para ver a Travis Pastrana. El japonés que espera en el burladero y Travis Pastrana, decíamos siempre con el dorsal, 199. En su Suzuki, un hombre de 22 años, nació el 8 de octubre de 1983, apuntito de cumplir 23, reside en Anápolis, en Maryland. Practica motocross desde 1988 y motocross freestyle desde 1997. Y observen cómo empieza, un backflip sin pies. Impresionante, lo decíamos, ayer era solo un calentamiento, se trataba simplemente de clasificarse. Y hasta el propio Sato se rinde a los encantos de Travis. Ahí está, líneas aéreas Pastrana. Otro backflip, combinado con una soltura de pies, es increíble. Y otra vez Pastrana, que en breves instantes aparece y la tienen, camino del cielo de Madrid. Un auténtico espectáculo ver al estadounidense en acción. Paseándose por el fanbox. Ahí está, de nuevo el rey Pastrana. Ahí le tienen, combinando el backflip con un heel clicker. El truco ahí consiste en un cliffhander también de Travis Pastrana. Decíamos, el heel clicker, que consiste en rodear los brazos por fuera con los pies y juntar los tobillos. Todo ello boca abajo, imagínense. De nuevo Travis. Un backflip one footed a un solo pie. El fanbox que utiliza para lucirse un poquito delante del tendido que está delante de Saekis. Dibujada en el centro de la plaza de todos los de las ventas. Y allí va de nuevo Pastrana. ¡Madre mía! Backflip. Lexiboy. Backflip. Lexibody. ¡Impresionante! Lexibody. El cuerpo perezoso. Consiste en extenderse totalmente en paralelo a la moto. Ahí está Pastrana. Que finaliza su actuación. Indiscutible favorito. Y observen el público. Pañuelos blancos. ¡Oe, oe! Para el torero Travis Pastrana. ¡Madre mía! Cada vez que se sube a una moto el bueno de Travis. Nos hace recordar que los límites no existen. Ahí está. Un Indian de Travis Pastrana cruzando las piernas en el aire. Perfecta la recepción. Cliffhander. Brazos por debajo del manillar. Manos arriba. Cuerpo extendido. Un backflip. Lexibody. Ahí le tienen un Lexibody. Que es un truco dificilísimo. Haciéndolo en el sentido horizontal. Imagínense. Con la moto dada a la vuelta. No se piensen que eso lo hace cualquiera. Lo hacen los más grandes. Y el más grande entre los grandes es Travis Pastrana. El turno va ahora para Igo Sato. El japonés. El hombre venido del oriente. De Yamaha. De Nakaso. Japón. Este exaltador de pértiga. Lo de quedarse en el suelo. Nunca se le ha dado bien a Igo Sato. Ya desde pequeñito nos contaba ayer que solía sentarse en la mesa en vez de en la silla. Su profesor de instituto le quedó muy claro que no era un chaval normal. Decíamos antiguo saltador de pértiga. Con 17 años descubrió su gran pasión que es esta. Ponerse un poquito más alto el listón que en el salto de pértiga. Y volar. Él es organizador incluso del MX Pyrus. Que es una competición de motocross freestyle que se hace en los países asiáticos. Ahí está. Backfly no footage. Sin un pie. El japonés. A ver con quién no se seque ahora. Utiliza. Perfecto. Un Superman Seed Graf. Soltando las manos del manillar. Apoyándolas en el sillín. Ahí le tenían. Susi a 15 metros de altura. Igo Sato. Ese salto para la galería. Saludando al público. Diciendo aquí estoy yo. He venido de Japón. Y aunque me ha tocado un hueso duro de rodera. Aunque me ha tocado con Travis Pastrana. Lo voy a dar todo. Otro backflip para Sato. Travis Pastrana que le anima. Claro que sí. Deportividad absoluta. Del rey del freestyle. Con este simpático japonés. De 28 años. Vuelve a volar. Muy bueno. La actuación de japonés. Eigo Sato. Recordamos. Dos minutos para realizar todos sus trucos. Vuelve a la carga. Ladeando la moto. Ahí está. El director de competición. Madre mía. Un Indian espectacular de Sato para despedir su actuación. Como decíamos. Ahora los dos pilotos subirán al montículo para conocer el veredicto del jurado. Decíamos que le había tocado un hueso difícil. Aigo Sato que pese haber realizado una actuación muy buena va a tener que escuchar si es él o el favorito Travis Pastrana el que pasa a la gran final. Buenos amigos ahí bromeando. Han entrenado juntos en multitud de ocasiones. No hay que olvidar que el japonés reside en Estados Unidos. Allí se fue del país del sol naciente. Para aprender de los más grandes. Para aprender a volar de esa manera. Cambió el salto de pérdida. Cambió el listón. Por el cielo abierto, por el aire, por el freestyle. Recibe el aplauso del público madrileño. Pastrana por unanimidad. Travis Pastrana. A la gran final se cumplieron los pronósticos. Eigo Sato lo sabía. Y es Travis Pastrana el que se queda con nosotros. Le verán luego en la segunda ronda en la gran final. Allí un poquito más. Dos minutos y medio para mostrar su repertorio de trucos. Los siguientes en entrar en competición. El checo Libor Podmol. Y el español Dani Torres. Libor Podmol. Contra el ídolo local, contra Dani Torres. Ahí están. El checo contra el torero patrio. Contra el hombre que juega. Y que juega en casa. Y que tiene a la afición de su lado. Dani Torres. Le llamábamos ET a Edgar Torronteras. El precursor del freestyle en nuestro país. ET es como le empiezan a llamar a Dani Torres. Este joven de Aral. Nacido el 10 de marzo de 1987. Que monta una KTM. Y que empezó en el motocross en el año 1995. Tiene el freestyle en el 2002. A por ellos. Tiene el grito que ha hecho grande a la selección española de baloncesto en el Mundial de Japón. Va a acompañar a Dani. Se enfrentará a Libor Podmol. El checo. Un hombre de 22 años. ¡Ahí está Bondos! Un hombre que destaca por su estilo. Su salto favorito es el Jackhammer. Es una especie de cliffhanger. Pero un poquito más agargado el cliffhanger. Recordemos. Poner los brazos. Los pies, perdón. Por debajo del manillar. Y estirar el cuerpo completamente. Ahí va el bono de Libor. Primer backflip. Ahí está el chico del país de la cerveza. El hombre de la República Checa. Lógicamente. El público madrileño empieza a ser uno de los mejores del mundo. Sabe que su contrincante es Dani Torres. Y van a reservar las gargantas. Y los aplausos. Para nuestro chico. De todas formas, Libor Podnod. Un hombre siempre entregado a la causa. Sin manos, sus pies. Intentando hacer un Pedro Picapiedra. Correr al lado de la moto. Y a buscar a Vilma. Libor Podnod decíamos que destacaba por su estilo. Le gusta mucho aterrizar sin manos. A ver si nos obsequia con algún Jackhammer. No handlander. Un aterrizaje sin manos. Ahí está un Nacin. Seguido de un Seed Grab. Nacin. Un truco que consiste en soltarse totalmente de pies. Y manos. Lógicamente el riesgo que ello conlleva se lo pueden imaginar. No lo intenten en casa. Tiene que volver a aparecer Libor. De un momento a otro. Ahí le tienen. Seed Grab. Combinado con un Indian. Uy, pequeño tropiezo. Pequeño tropiezo en el World Ride. Es esa pared que decíamos que tiene dibujado el logo del Crossfighter. Donde los pilotos calientan un poco. Retoman. Cogen ideas. Para su prójimo salto. Y se lucen un poquito más ante los espectadores. Cliffhanger. Cliffhanger. Ahí le tienen. Decíamos que era un truco muy recurrente en su repertorio. Y Libor Podmol. Que todavía dispone. Último salto. Apenas cuatro segundos. Ahí le tienen. Opta por un backflip a una mano. Un backflip one-hander. Por lo tanto, Libor Podmol. Ahora sí, le han conseguido uno de gracia. Último salto para Libor Podmol. Bandera cuadros. Un tsunami. Espectacular. Piloto y moto en vertical. Sube al montículo. Recibe la evasión. Está contento. Pero decíamos que era un hombre que primaba por un estilo muy destacado en cuanto a ejecución técnica. Vamos a ver si el jurado lo aprecia. Pero enfrente tiene un hueso duro de rober. Tiene a Dani Torres. La gran esperanza española. El joven que se atreve con todo. Y que hoy, delante de su público, no va a dejar pasar la oportunidad. Ya fue cuarto en el Red Bull Crossfighters de México esta misma temporada. Y quinto el año pasado en Madrid. Ahí tienen repetido. Ese backflip a una mano. De Libor Podnov. El backflip. Un truco que hace unos años, cuando echó a andar esta competición, era reservado a unos cuantos privilegiados. Actualmente no vale con hacer un backflip. Casi todos los grandes hacen un backflip. Hay que combinarlo con algo más. Ya sea con un Lexi Body. Ya sea con una soltura de manos, de manos y de pies. Con un 360. Con un click under. Con algún otro elemento que haga que el jurado realmente se impresione. Porque backflip hacen prácticamente todos. Entre ellos nuestro Dani. Ahí le tenemos Dani Torres. Calentando motores. Para saltar. A escena. ¡A escena! ¡A escena! ¡A escena! ¡Dani Torres! Camino de su primer salto. Un poco más de paseillo. Para que el público pueda verle bien. Pañuelos blancos. El reloj. Está a contar. Ahí le tenían. Su primera salta sobre el kicker. Utiliza el fanbox. Un whip. Ese salto de Dani Torres poniendo la moto en horizontal. Para luego volver a la verticalidad. Ahí va Dani. Ahí está. Un tsunami. Un tropezón. Cuidado Dani. El público que se sobresalta. No ha sido nada. Un pequeño rasguñito. Y a seguir adelante. El tercer salto de Dani Torres que viene ahora. Lo han visto. Backflip. Soltando las manos. Dani Torres. Decíamos que era bueno. Ahí está Libor. Sabe que lo tiene difícil. Sabe que está Dani. Sabe que el público está con él. Sabe que es su plaza. Que es su gente. Un seat grab combinado con un nothing. Suelta las manos del manillar. Las apoyan al asiento. Y automáticamente se queda solo. Desprovisto. Desnudo en el cielo de Madrid. Sin más calor que el aliento del público. Cliffhander. No-handed landing. Aterrizando sin manos. Ahí está. Un stripper. Un stripper pasando la pierna por encima del manillar. Y elevándola. Lanzándola al aire. Muy buena actuación de Dani Torres. ¡Viva! Lo han visto que el clicker combinado con un backflip. Que el clicker, les explicábamos antes, pasar los pies bordeando las manos. Y chocar las plantas en lo alto. Todo ello boca abajo. Ahí va Dani. Último salto. ¡Madre mía! Ahí le tenía mucho Dani. Mucho Dani es. Grita la plaza de las ventas con ese 360. Con el que ha despedido su ronda de calificación. Mucho Dani. Mucho Dani es. Sube a esperar el medito del jurado. Y todo hace prever. Su ronda ha sido de una dificultad técnica. Muchísimo mayor que la de Libor Pondov. Así que, salvo sorpresa mayúscula, va a ser el que pase a la siguiente. Pase a la fase final. Ahí está. Superman, Seedgraf y un nothing. Y vuelta a los estribos. Para caer en la moto. Ahí están los dos. Libor Pondov, Dani Torres. La siguiente fase, la fase final, no será de emparejamiento. Serán los cinco mejores. Tendrán dos minutos y medio. El jurado no anunciará la puntuación hasta el final. Así pues, máxima emoción en esa segunda fase. Aquí sí, aquí tendrán que ver cada uno a quién ha votado. Cada miembro del jurado, cada uno de los cinco miembros. Dani Torres, saludando a la grada. Ahí lo tienen. Dos primeros puestos, Dani Torres, Dani Torres, Dani Torres. Otro Torres. Unanimidad en el jurado. Dani Torres, te vemos en la final. Los siguientes en entrar a escena. Rémi Bissuart y Marribó. Ahí está, Dani Torres. Toreando Dani. Dando naturales a ritmo de paso doble. Se caen las ventas. Totalmente entregadas. Se rinde el público madrileño. Paquito el Chocolatero para Dani Torres. 23.000 espectadores bailando el Paquito Chocolatero para saludar la gesta de Dani Torres que se ha metido entre los cinco grandes. Entre los hombres que se van a jugar el título en este Red Bull 4 Fighters 2006. Le despiden con aplausos. Decíamos los siguientes. Un francés, Rémi Bissuart y un suizo, Marribó. Ahí les tienen ambos siendo presentados al público en lo alto del montículo central. Se dan la mano Deportiviraz ante todo. Suizo y francés que van a jugarse el pase a la final. Rémi Bissuart, decíamos, piloto de reserva que entró en competición por la lesión de André Vila. Un freestyler de la nueva generación de esos que aún no sospecha que se hayan tragado una hélice antes de cada competición de FMX. Es difícil explicar la facilidad con la que rotan el aire de otro modo. ¡Madre mía! ¡Ahí le tienen! Es algo casi sobrenatural este francés de 20 años porque lleva apenas tres años en este mundillo. Y ya cargan su bolsa con un repertorio de trucos tan complicados como el backflip. A una mano el backflip. ¡Hill clicker! Ahí le tienen un Seagrab a una mano combinado con un Superman. Vuelve a esconderse. Apostando por el Viquer en esta ocasión. De nuevo se esconde en el interior de las ventas. A ver con qué nos sorprende ahora. ¡Vuelve a esconderse! ¡Un backflip! ¡Ahí va Remy! ¡El tsunami que se acaba de marcar para la galería! Pueden observar, va en camiseta, no tienen absolutamente ningún tipo de protección. La razón no es otra que ganar movilidad encima de la moto. Con las protecciones habituales del motocross. No podrían hacer cosas como la que acaban de ver ustedes. Eso sí, cuando hay una caída, duele y mucho. Son auténticos gimnastas, atletas, encima de motos de 250 centímetros cúbicos. Motos con una potencia superior a las de 125 que se utilizaban en un principio. ¡Ahí lo tienen! ¡Un backflip sin pies! Decíamos las motos de 125 centímetros cúbicos que se utilizaban al principio. Pero la potencia a las de 2 y medio han ido ganando calados, sobre todo para saltos que requieren de una mayor impulsión. Son motos de 250 de cuatro tiempos. Un cliffhander. Y se despide Rémi Vizcuar. El turno ahora para Mathieu Ribot. El público que saluda al francés. Mientras vemos la repetición de los trucos de Rémi. Les comentábamos motos de 250 con motores de dos tiempos. Ofrecen un buen equilibrio entre potencia y calidad de manejo. Las modificaciones, ya que los pilotos suelen utilizar motos estándar. Se encuentran a la venta en cualquier tienda. Pero ellos les modifican partes como el guardabarros delanteros. Algunos riders cortan su guardabarros delantero. No hay ninguna razón especial, pero confía las motos de motocross el típico estilo freestyle. La suspensión debe ser ajustada para absorber los aterritajes largos y de mucha altura típicos del FMX. Y además sirven como medida de seguridad por si el piloto subestima el salto y tiene un aterritaje demasiado corto. El número de la moto. Algunos pilotos recortan a los aterres del soporte donde va pegado el número de la moto. Incluso colocan cinta adhesiva para mejorar el agarre de los pies haciendo cliffhangers. Que es ese truco tan espectacular que les hemos explicado antes. Que consiste en pasar los pies por debajo del manillar y colocar el cuerpo en posición totalmente vertical. El manillar también los utilizan mucho más grandes que los normales. Y al contrario que los del motocross tradicional no incorporan ningún refuerzo que conecte ambos mandos. Ahí está Meatú Ribó. En breve si tanto se empezará su andadura en este Red Bull Crossfighter 2006. El asiento por seguir hablando un poquito de las motos. Seguimos contando cositas. Los asientos se les quita un poco de espuma. De este modo rider consigue más espacio para los trucos. En los que las piernas deban estar por encima del asiento. Y las posibilidades de quedarse enganchados son más reducidas. Ahí está Meatú. Empieza fuerte. Un backflick para el suizo. Otra parte modificada. Los estribos. Algunos riders modifican sus estribos haciéndolos más anchos. Con lo que se procura una posición de pies más estable para los trucos. Los hay incluso. Un Indian. Los hay incluso que los sitúan unos cuantos centímetros más arriba de la moto. Lo que les ayuda a recuperar la posición más fácilmente. Las agarraderas. Mientras esperamos el próximo salto de Marribó. Ahora les hablamos de las agarraderas. A ver lo que hace el suizo. Otro backflip. No footed. Sin pies. Las agarraderas decíamos. Los riders hacen agujeros en el cadenado de sus motos. Algunos incluso colocan también agarraderas a los lados o en el asiento. Se utilizan para los trucos en los que el rider tiene que agarrarse al asiento. Y también se utiliza a veces cinta adhesiva. Ahí tienen ese nothing con ese seat grab a una mano. Muchos decíamos cintas adhesivas que ayudan a incrementar la seguridad de los agarres en vuelo. Hace falta estar seguro ahí arriba. Ya que vuelan muy altos. Un stripper. Que nos regala Marribó. Y por último el guardabarros traseros. Lo recortan para conseguir un poquito de más espacio entre los trucos. A ver Marribó. Cómo se la juega. Qué tiene guardado en la chistera. Un Indian. Buena ejecución del suizo. La verdad es que esta es una ronda muy igualada. El nivel de ambos participantes. Es muy similar. Marribó. Un hombre de 23 años. Oriundo de la parte francófona de Suizo. De Suiza, perdón. Ahí tienen ese backflip a una mano. Que se fue a California. Pero no se fue a California de vacaciones. Se fue a California. Ni para aprender idiomas. Aprovecha los rayos de sol durante todo el año para entrenarse. Mientras en su lugar de origen, Suiza, llueve o nieva. Y lo hace con mucho éxito. Como pueden ver ahí en ese Silk Grab Superman. Decíamos que lo hace con éxito. Puesto que Mav, al final del año pasado, fue el número uno en el ranking internacional de motocross freestyle. Y en enero de 2006 ganó su primera medalla en los Winter X Games. Y en marzo de 2006 venció en el Crossfighter de México. Es uno de los rivales americanos de Travis Pastrana. Ha cerrado la ronda con un salto de una espectacularidad tremenda. Se pone en el montículo para recibir el veredicto del jurado. Tendrá que acompañar también a Remi Pizuar. Ahí tienen la repetición de algunos de los trucos de Marribo. Ese va a flip Superman. Podemos ver el plano que nos ofrece la cámara situada en la cámara del piloto suizo. Truco de una complejidad impresionante. Vamos a ver qué dice el jurado. Marribo, 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 Marribo. Ahí lo tienen por unanimidad. Remi Pizuar que hace la maleta. Se va para Francia. Y Marribo, el suizo. Un Roger Federer del Motocross Freestyle al que vamos a ver junto a nuestro Dani Torres, junto a Pastrana, junto a Madison. Y junto al hombre que salga del emparejamiento entre Carlos Córdoba y Nate Adams, que son los siguientes toreros en saltar al foso de las ventas. Nate Adams es un conocido de la afición madrileña, no obstante es el vigente ganador, el hombre que defiende el título. Y Carlos Córdoba, que tienen imagen a los dos, Carlos Córdoba es nuestro hombre, es la juventud. Es un chico de 20 años que, como les decíamos al principio de esta retransmisión, ayer estaba preparado para ver la competición como un espectador más, pero la lesión de Vila y de Johansson hizo que tuviera que ponerse el mono y el casco y saltar aquí a ofrecer su servicio a estos 23.000 espectadores que abarrotan el coso madrileño. Ahí va el chaval, Carlos Córdoba, todo Madrid con él. ¿Quién se lo iba a decir? Él iba a ser uno de los que iba a estar ahí agitando pañuelos, animando a sus ídolos, pero él va a convertirse hoy en ídolo para muchos de los chavales que están aquí, en la plaza de toros de las ventas, alucinando con el mayor espectáculo del Crossfighter Internacional. Hoy la plaza de toros es el centro de todas las miradas del mundo del motor y Telecinco Sport cuando ven el primer truco del bueno de Carlos Córdoba. Decíamos Telecinco Sport siempre apoyando el mundo del motor con la Fórmula 1, con las Superbikes, y hoy el espectáculo estaba en las ventas y nos hemos desplazado hasta aquí para ofrecerles a todos ustedes cosas como esta, como ese Indian que hace Carlos Córdoba ahora en el fanbox. Pase lo que pase, Carlos Córdoba se va a llevar una merecida actuación, ya que tiene mucho mérito lo suyo. El jienense, el andaluz, el pastoreno de todos, ¡qué stripper señores, qué stripper! Cierna por encima del manillar, lanzándola al cielo madrileño, y el público que sabe corresponder con su aplauso. Un minutito y siete segundos le quedan a Carlos. Superman, Sid Graff, solta de manos, las coloca en el asiento, y es atrás. De momento una ronda muy buena la de Carlitos Córdoba, el hombre de Suzuki, desde el año 1999 en el Supercross, y en el freestyle, desde el año pasado, un recién llegado, Cliffhander, claro que sí, apostando duro Carlos Córdoba. Nate Adams, es un hueso duro de roer, pero aquí hay que jugárselo todo, hay que poner toda la carne en el lanzador, si se quiere pasar a esa final. Son diez pilotos de los mejores del mundo, ninguno conoce el miedo. Eso... Que acaban de ver, es uno de los trucos preferidos en su repertorio. Esto consiste en pasar las piernas por entre medias de los dos brazos y todos en el manillar. Le queda un solo salto, lo va a aprovechar, tiene que enamorar al público madrileño, bandera cuadros, allá va. Un nothing, combinado con un Superman, Sid Graff. ¡Impresionante Carlitos Córdoba! Si hay una posibilidad de pasar a la final, Carlos Córdoba la ha buscado, ha ido a por ella, y se lleva su merecida pasión. Ahí lo pueden oír ustedes a través de nuestros micrófonos. ¡Carlos, Carlos, Carlos! No es para menos, no es para menos, no es para menos lo que acaba de hacer hoy Carlos Córdoba. El torero de Jaén. Un hombre que ya sabe lo que es ganar a Ronnie Renner, que fue primero en el freestyle de Marbella en el año 2005. También cerca de su residencia en Estepona triunfó en el freestyle de esa localidad. Y hoy ha venido a codearse con palabras mayores. Hoy ha venido contra Pastrana. Hoy ha venido contra Ribo y compañía. Contra Madison. Friston contra Dani Torres. Y lo ha hecho fenomenalmente bien. Tiene que estar orgulloso Carlitos Córdoba. Ahí le vemos. Ese Pedro Pica Piedra. Ese Friston. Consistente en ir corriendo al lado de la moto. Ese stripper de magnífica confusión. Colocando una pierna por entre medias de ambas brazos. Perfecto, Carlos Córdoba. Ese health clicker que ven ustedes otra vez repetido. Lanzando piernas al aire. Prácticamente un deep body. Sujetando ese último salto que veían. Un sit grab combinado con un napkin. Primero hace el nothing. Superman, sit grab. Vuelta de manos al manillar. Y recepción perfecta la de Carlitos Córdoba. Bueno. Le pide la gente que dé la vuelta de honor. Se lo merece. Se lo merece. En pie la plaza de toros de las ventas. Para saludar al joven de Jaén. Ahora, Carlos Córdoba. Que se coloca en ese sit-hot, en ese burladero, ese asiento caliente. Como le ha denominado la organización. El sitio donde los pilotos esperan a ver la actuación de su contrincante. Él es el defensor del título. El hombre que tiene que demostrar por qué la gente ha venido. Él dejó un gran sabor de boca el año pasado. Ya ven por qué. Por cosas como esas. Boca abajo y sin manos. Para entendernos. No lo intenten en casa. Decíamos antes, esto es para expertos. Un graphic clicker. Ahí lo tienen. Decíamos, es para experto. Años de práctica y ausencia de miedo. No tienen ningún tipo de ativo de sensación de peligro. Son los mejores delicatessen en la plaza de todos de las ventas. Carlos Córdoba, que hace el gesto de tener sed. Tiene que estar con la boca seca. No es para menos. Y encima viendo la pedazo de actuación que se está marcando Nate Adams. Ahí lo han visto. Sin palabras. Se va al fanbox. Este americano ha nacido Murieta el 29 de marzo de 1984. Y saben cómo le llaman. Le llaman el destroyer. El destructor. Por cosas como esta. Un backflip. Y la criatura aterriza a una mano. Desprecio total por su integridad física. La de Nate Adams. El chico de Yamaha desde el 92 en el motocross. Desde el 98 en el freestyle. ¡Oh, Freestone! Un Pedro Picapiedras. Ya va a la va a do Nate Adams. No tiene miedo, decíamos. Pese a que sufrió un gravísimo accidente en el año 2004. El apartó de las carreras durante nueve meses. Aún así, ya lo han visto. Va Flip Cordobés. Un backflip cordobés. Es uno de los trucos más espectaculares del circuito. Se da la vuelta. Coloca las manos por debajo del manillar. Y para atrás, como si le quisiera poner un sombrero a su moto. ¡Sensacional, Nate Adams! Mucho nos tememos que ha mandado a Carlitos Córdoba a ver la final desde la grada. Recibiendo la felicitación de Raúl Córdoba, lógicamente Nate Adams. Un ídolo para nuestro joven rider. Sube al montículo central, el americano. Se lo va a poner muy difícil a Travis Pastrana. Se lo va a poner muy difícil Nate Adams. El año pasado recordemos, Pastrana lesionado. Nate Adams ganó. ¿Qué me dicen de eso? Un backflip no-handed. Sin manos. Utilizando el kicker para hacer un backflip. El kicker. Alucinando Carlos Córdoba. Estaba aplaudiendo deportivamente a el hombre que es capaz de hacer cosas como esas. Backflip. Sin una mano, sin un pie. Como él dice, la victoria es su único objetivo. Ayer nos decía que no hay nada que le haga sentir mejor que vencer a sus rivales. Que es su mayor motivación. Y que le esperaba a Jen ir a Madrid para ganar. Ahí viene el peredicto del jurado. Adams, 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 Adams. La familia Adams. Todo el jurado. Diciéndole al público que el mejor en esta ronda. Claro que sí. Merced a la objetividad. Ha sido Nate Adams. No pasa nada. Carlos Córdoba tiene que sentirse orgulloso. Va a salir por la puerta grande. Porque lo ha hecho divinamente. Y será uno de los hombres a tener en cuenta en el futuro. Para pelearse con gente como Nate Adams. Como Robin Madison. Como Danny Torres. Como Travis Pastrana. Y como Matthew Ribo. Los cinco magníficos. Los cinco riders. Que van a jugarse el triunfo. En la ronda final. Mientras vemos imágenes del numeroso público. Toda rota las ventas. Ven los emparejamientos. Ronnie Renner. Lesionado. Por lo tanto pasó a la final. Robby Madison. Travis Pastrana que venció a Igor Sato. Libor Podmol que cayó. Ante nuestro Danny Torres. Remi Bizzoua que lo hizo Ante Marribo. Y Nate Adams. Lo acaban de ver. Con ese repertorio. Esa chistera de mago del freestyle. Que ha sacado todos sus mejores trucos. Para derrotar a nuestro Carlitos Córdoba. La final. Les contaba. Cada uno de los cinco pilotos. Tendrá dos minutos y medio. Para convencer al jurado. De que esa noche es el mejor que el resto. Los cinco jueces puntúan tras cada actuación. Pero los resultados solo se anunciarán. Antes de la entrega de premios. En la puntuación de la ronda final. Les puedo contar que cada juez. Puede otorgar hasta 20 puntos a cada piloto y ronda. Y la mitad de los puntos posibles. La suma total de las cinco puntuaciones. Da el total de cada rider. En cada caso de empate. La puntuación más alta del juez principal. Es la decisiva. Si el empate continúa. La decisión siempre la tomará el juez principal. Ahí está Matthew Rigor. Uno de los cinco pilotos. A los que vamos a ver. Dentro de unos instantes. En esa gran final. Apagan las luces de las ventas. Podemos esperar cualquier cosa. Ya que en un evento de motocross freestyle de este calado. Las novedades están a la orden del día. No solo es una combinación de motor, adrenalina y riesgo. Suele combinarse. Con otra serie de espectaculares acciones. Ahí lo tienen. En la zona caliente. En el sitio donde esperan los pilotos. Dos guitarristas. Que van a dar paso. Ahí lo tienen. Van a dar paso. Mientras vemos. A la llegada ecuestre. De la cabezuela de Fresnelillas. Es dirigida por Francisco Canales. Esa llegada de caballos. De pura raza española. Que le va a poner el toque folclórico. El toque torero. A esta plaza de las ventas. Que hoy ha sido invadida. Por los grandes nombres del freestyle internacional. A ritmo de guitarra española. Estos ocho caballos. Que van rodeando el montículo principal. Relajando un poco el ambiente. Que a la gente le dé tiempo a sosegarse un poco. Ya que los niveles de adrenalina se han disparado. Y ahora viene la gran final. Agárrense bien a los asientos. Aprovechen estos minutos. Para reponer fuerzas. Para poner el corazón en orden. Ya que aquellos que padezcan del corazón. Lo van a pasar muy mal. Ya que son los cinco mejores. Los número uno. Los cinco magníficos. Batiéndose el pobre en dos minutos y medio de esfuerzo. Todo para demostrar al jurado y al público de las ventas. Que están capacitados para salir por la puerta grande. El favorito que les voy a contar. Travis Pastrana. Siempre que está en competición. El hombre del dorsal 199. Que ha tenido tiempo incluso este año. Para ganar algún rally. No en moto sino en coche. Se atreve con todo lo que tenga motor. Será el encargado de ponérselo difícil a Nate Adams. Son los últimos dos ganadores del Crossfighter de Madrid. Pastrana lo hizo en el año 2004. Nate es el vigente vencedor. Por lo tanto hoy es una revancha. Un cara a cara. Un face to face. Como dicen ellos. Entre dos jóvenes que no conocen la palabra miedo. Durante las eliminatorias han visto caer al noruego Villa. Al sueco Johansson. Al americano Renner. Y les ha dado absolutamente igual. Ellos aceptan que este deporte es así. Que es tan importante el dominio técnico de la moto. Como la valentía intrínseca de cada piloto. Y asumen que a esas alturas cualquier salto mal calculado puede acabar en tortazo. Afortunadamente Ronnie Renner está fuera de peligro. Iniciamos la retransmisión un poco sobresaltados. Ya que a las primeras de cambios en ese backflip el bueno de Ronnie se fue al suelo. Tremendo el espectáculo de la yeguada ecuestre a la cabezuela. Francisco Canales. Que dirige la nota de color de este Red Bull Crossfighter. Cada año las innovaciones se van sucediendo. El primer año se recurrió a los servicios de un cantador de flamenco. En otros años nos visitó Nani Roma. Otro vencedor del París, Dakar. Tony Elías. Han pasado también por esta plaza de todos los de las ventas. Pilotos como Juan Pablo Montoya. Llega Berger. Un montón de personalidades del mundo del deporte. Hoy les comentábamos que estaban entre nosotros los jugadores de Real Madrid. Reyes, Sergio Ramos, David Beckham. Y también los miembros del equipo de Fórmula 1 Red Bull. Klein y Ritchie. Nadie se lo quiere perder. Este evento es remitido a 40 países de todo el mundo. La cita del año para todos los amantes del motocross más extremo. Vamos a ir haciendo un poco balance. Mientras vemos las evoluciones. Precioso. El caminar de estos caballos. De una llegada, decíamos, del cercano pueblo de Prenedillas. Situado en la Sierra Madrileña. Durante estos días han tenido que convivir en los ensayos. Con los rugidos. Con el explotor que producen. Esas motos. De 250 centímetros. Ahora es su momento. Sin duda alguna, los 23.000 espectadores disfrutando de un espectáculo. Si no tan espectacular. Sí, igual de complejo que el del motocross freestyle. Repasando. Dentro de unos instantes. Vamos a ver volar a Travis Pastrana. A Matthew Ribo. A Danny Torres. A Robbie Madison. Y a Nate Adams. No lo harán en pareja. Lo hará uno por uno. Y tendrá un poquito más de tiempo en esta primera ronda. Tenían dos minutos. Para demostrar todas sus habilidades. Ahora van a tener dos minutos y medio. Una combinación muy acertada. La que han hecho casi todos los pilotos de esas seis rampas. Que se han instalado. Donde tradicionalmente. Hacen de las suyas. Los pitadores. Los banderilleros. Los matadores. Que hoy han sido sustituidas por dos Viger. Que eran esas dos rampas. Situadas a 23 metros y a 25 metros. Del montículo central. El piloto central. Sirven para hacer trucos de largo recorrido. Vuelos en los que el piloto no hay de estar mucho tiempo en el aire. Y los kickers. Que son las rampas más cortas. Sirven para que el piloto ejecute. Los trucos de mayor dificultad técnica. La plaza de todos. De las ventas. Que mudece. Ante el buen hacer. De la llegada de la cabezuela. Ahí sí ya. Fuerte aplauso. Van a despedir el espectáculo. Momentos para poner un poquito, decíamos, las ideas en orden. Para darle un poquito de tregua al cuerpo. Ya que lo que viene va a ser muy duro. Todo lo que hemos visto era una ronda de calificación. Se trataba simplemente de estar en la gran final. No había que poner toda la cara en el lanzador. Ahora sí. Ahora hay que dejarse el físico en las ventas. Ahora hay que demostrar que se es claramente superior a los demás. Y para ello van a tener que recurrir a trucos de una complejidad espectacular. Vamos a ver. Bass Rift de otra galaxia. Vamos a ver un espectáculo de dibujos animados. Cosas imposibles. La gente que ha vuelto a apoyar masivamente el evento año tras año durante cinco temporadas. Ha tenido que colgarse el cartel de no hay localidades. Era prácticamente imposible conseguir una entrada a día de hoy. Ahí está, saludando de una forma muy taurina al respetable. Brindando su actuación a estos 23.000 apasionados del motocross freestyle. La música que suena en la plaza de todos de las ventas. Aquí en cualquier momento salta la sorpresa. Llevamos una hora y cuarto en directo con todos los oyentes de Telecincom Sport. Llevándoles a sus hogares el mayor espectáculo deportivo del día 14 de septiembre. Red Bull CrossFighter en la plaza de todos los de las ventas. Música en directo, caballos, San Fermines en los que se instituyen toros por motos. Y lógicamente, lo importante a lo que toda esta gente ha venido aquí. Vuelos espectaculares de los que vamos a seguir disfrutando en breves instantes. La plaza de todos disfrutando de unos momentos musicales. Y ya que hablamos tanto de las ventas, ya que se nos llega a la boca una y otra vez con esta preciosa instalación. Les puedo contar que las ventas es la plaza de todos los más impresionantes del mundo. Puede albergar a 23.000 personas. Hoy hay yo en absoluto. Ningún torero puede considerarse un matador de prestigio. Hasta que no triunfa aquí. Desde esa apertura en los años 30, la fiesta de San Isidro a mediados de mayo. Ha sido el evento más destacado en el calendario de esta mundialmente famosa plaza. Hasta que en el 2002, una incipiente competición llamó a la puerta con motos y motores de motosierra. Con un montón de aficionados enloquecidos. Y el espectáculo decidido de los pilotos de Freestyle Motocross más famoso del mundo. Esta plaza hecha de ladrillo rojo decorado con azulejos de cerámica. Un sitio espectacular. Sobre todo para la gente que nos ha visitado hoy proveniente del extranjero. Todos los compañeros de la prensa suiza, francesa, asiática, se han vuelto como locos. Al ver la cantidad de detalles taurinos que inundan la instalación, lógicamente. Una de las imágenes más exportadas de nuestro país. El ruedo que les puedo contar de Serena que está en el centro es un ruedo cubierto por arena atorada de Andalucía. La plaza de toros de las ventas que no solo alberga toros como pueden ustedes ver. También conciertos y espectáculos tan grandiosos y tan selectos como el que estamos pudiendo disfrutar en las pantallas de Telecinco Sports. Ahí viene a los cinco magníficos calentando. Y otro de los magníficos, sobre todo para los aficionados del Real Madrid. David Deccan, con cara de estar alucinando. Seguro, lógicamente, que impresiona más un backflip de Pastrana que un cañonazo de Roberto Carlos. O una parada de Iker Casillas. Aquello, por lo menos, no tiene tanto riesgo a priori. Aunque, bueno, no me gustaría a mí tampoco ser Iker Casillas en una final de la Copa de Europa cuando está delante de los delanteros de medio mundo. Pero eso es otro estilo. Ahí los ven, los cinco, uno tras otro, calentando el ambiente. Ellos son Travis Pastrana, Matthew Ribó, Danny Torres, Robbie Madison y Nate Adams. Ahí los tienen. Seed Graff, otro Seed Graff, otro más. Y una tanda de Seed Graff con la que obsequien al respetable. Backflip, backflip, backflip. A una pierna. Que no se diga, yo también hago un backflip, yo no voy a hacer menos. Y otro más. Se calienta, se calienta el ambiente. Son profesionales de esto. Atletas entregados sin cuerpo y alma, pero cuando se salta a una plaza abarrotada por 23.000 enfermorecidos espectadores. Uno en la profesionalidad la sigue teniendo, pero le entra la fiela que lleva dentro. Vuelve a resurgir el chaval. Que un día es aficionado al motocross freestyle, que soñó con hacer trucos imposibles. Y con ese aliento del público, se atreven a cosas espectaculares. Lo van a ver ustedes, como a medida que avance la ronda final. Todos los que están en la plaza de Comodet, los que están ahí siguiéndonos a través de la televisión, van a tener que llevarse las manos a la cabeza. Bien, para expresar un gesto de locura que hace este tío a esa altura. O bien para taparse los ojos, puesto que no se van a creer lo que van a ver. Ahí tienen el orden de salida. Travis Pastrana, Robbie Madison, Danny Torres, Madribo y Nate Adams. Neyta Adams, que va a cerrar la terna. Lógicamente, él es el vigente ganador. Se preguntarán ustedes, ¿por qué Travis Pastrana, la estrella mundial del motocross, sale en primera posición y no cierra el evento? El caso es que ayer estuvo un poquito flojo, se reservó lo mejor para el final. Salió en séptima posición de las clasificatorias. Así pues, ese emparejamiento le ha hecho inaugurar la final. Eso significa que Pastrana puede haber reservado lo mejor para este momento. Como si de un estado se tratara. Ahí lo tienen ustedes. Cartel en mano, Travis Pastrana, Estados Unidos, perdón, Suzuki. El hombre nacido en el año 1983, sin haber cumplido todavía los 23 añitos de edad. Ya es una estrella mundial desde hace muchos años. Le llaman Jim y también Wunderkind. Ahí salta el ruedo y le reciben como a los grandes. Con el capote. Entre los oler del público. Durante muchos años, muy pocos fueron en el mundo los capaces de vencer a Travis en una condición de motocross freestyle. Él ganó en el RUFF 2004, ha sido cinco veces ganador de los S. James. Campeón del mundo a la tiempada de 14 años. En el RUFF, ha celebrado en México en marzo, Travis se cayó en la final. Y en Madrid se tomará de nuevo la salida. Con su número habitual, el 199. Y ahí quiere tomarse la revancha del hombre que le ganó en México. Le quedan dos minutitos. Y van a ver ustedes por qué este hombre es una leyenda del deporte mundial. Vaya India para enseñar a las escuelas. De manual. Se va al fanbox. Baja sin vanos. Se vuelve a introducir en las entrañas de las ventas. Y sale para buscar el cielo de Madrid de nuevo. Un head clicker combinado con un backflip. Está poniéndolo todo, Travis Pastrana. Ahí le tiene. De nuevo encarando. Líneas aéreas. Pastrana. No conocen el miedo. Van para arriba. Lo han visto. Cliffhander. No handing landing. Eso viene a ser. Pongo las manos debajo del manillar. Le estiro el cuerpo entero. Y para colmo, una vez que me siento, aterrizo sin manos. Y lo puedo hacer porque me llamo Travis Pastrana. Es el mejor del mundo. Buscando el kicker. Un backflip a una pierna. Bravo, Travis. El público puesta en pie. No se puede contener fácilmente la emoción cuando el que está en la pista es Pastrana. Travis Pastrana. Sin palabras. Se nos corta la respiración, Amber. Un backflip. Lazy Boy. Colocando el cuerpo totalmente horizontal para el héroe al suelo. Un backflip. Han-han. Lo que acaban de ver ustedes. Pasando una pierna al otro lado del sillín. Y aterrizando de esta guisa. El espectáculo de Pastrana. Nunca decepciona. Ahí va Travis. Uy, 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 uy. Lo han visto ustedes. Uy, 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 uy. No se puede decir otra cosa. Parecía que iba a besar el suelo. Las autoridades sanitarias no pueden recomendar esto. No puede ser bueno ver a Travis Pastrana. Hacer este tipo de cosas. Se despide con un Indian. Ha sobresaltado la plaza de todos los de las ventas. Que se va a apreciar su puesto. Y que le despiden a grito de oe, 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 oe. El más grande. Ahí le tienen ustedes. Dando la vuelta al ruedo. Travis Pastrana. Ese penúltimo salto. Haciendo prácticamente un nothing dentro de un backflip. A ver si vemos la repetición. Porque ha sido prácticamente imposible de ver. Y ahí lo tienen. La moto se va sola. No la quiero. Doy la voltereta. Y anima al público. Es el más grande. Lo sabe. Mírenle, mírenle. Uy, va. No tiene miedo a nada. Se ha roto más de un hueso. Travis Pastrana que termina esa actuación. Torero, torero. Torero, torero. Travis Pastrana. La gente le pide cualquier tipo de souvenir. Las gorras. Esto es habitual en las competiciones. Los aficionados quieren algún recuerdo de su ídolo. Ahí están. El aficionado que se ha llevado las gafas de Travis Pastrana. Uno que no duerme. Uno que no duerme. O bien porque después de esto continúa la fiesta. O bien de la emoción de llevarse casita. Ahí lo tiran ustedes. Backflip. Sin pies. Y vuelta a empezar. Tremendo, tremendo. La seguridad de Pastrana. Un Indian impresionante. Muy alejado de la moto. El jurado lógicamente lo sabrá apreciar. Ahí está un click hunter. Piernas. Debajo del manillar y cuerpo totalmente vertical. Estirado. Decíamos el estilo de Pastrana. Para enseñar en los colegios. No toca manillar. Finalmente sí. Y miren ustedes. Un clicker. Ahí está Pachi también. Imágenes del director de competición. Es el hombre que se encarga de agitar esa bandera de cuadros. El vitoriano. Uno de los creadores. De los responsables del evento. Ahí vemos las repeticiones. De este lujo asiático. De este manjar para paraderes exquisitos. Que es el dorsal. 199. El número. Que todos los niños quieren tener en su moto. 95,5 puntos los que se lleva Travis Pastrana. 95,5 puntos. Una puntuación impresionantemente alta la que se lleva el americano. Sin duda se va a flip combinado con Hellcrieger. Le ha valido una puntuación cercana a los 100 puntos. 20 puntos máximo por cada juez. 5 jueces. Los máximos 100 puntos. Y se ha llevado 95,5 puntos. Ahí le tienen a Robbie Madison. El australiano. Rommie Madison. Decíamos antes. El rey de la costa. El australiano. Tiene el récord del mundo de 67 metros. En una moto de 125 centímetros cúbicos. Y 75 metros en una onda de 250 centímetros cúbicos. Un hombre del año 81. Que practica motocross desde el 86. Y que hace freestyle desde 2002. Ahí está Robbie Madison. Calentando el ambiente. Bajando a una rueda del contículo central. Otro momento es de máxima tensión. Y Pastrana la ha puesto muy difícil. Él es el profesor. Y los deberes que les ha puesto para esta noche del 14 de septiembre a sus alumnos. Son muy complicados. Quien quiera ganar va a tener que hacer cosas. Por lo menos como esas. Por lo menos un win desacalado. Poniendo la moto en el vertical. En horizontal, perdón. Para luego volver a la verticalidad. Robbie Madison. Backflip. Ha empleado ya los primeros 25 segundos de su tiempo. El australiano Robbie Madison. Le llaman mato. But imagino yo que vendrá de loco. Porque hay que estar muy loco para hacer ese backflip a una pierna. Lógicamente, la dificultad de los trucos va increchando a medida que pasa el tiempo. Va a encontrar reloj por otro backflip. Y tienen que impresionar al jurado. Para lograr superar esa marca que de momento está en 95,5 puntos conseguida por Travis Pastrana. Ahí está Robbie Madison. Va a salir de nuevo el rey. El rey de la costa, el australiano, el austri, el chico de las antípodas. Backflip. Sin piernas. Se está luciendo, se está luciendo Robbie. Este año fue sexto en el rey Grupo Fighters de México. Superman. Seedra combinado con un nothing. Nothing. Su propio nombre le indica nada de nada. Sin manos, sin pies. Y a riesgo de quedarse sin dientes. ¡Vuelve Robbie! ¡Vuelve Robbie! Kankan Indian. Ahí lo han visto. A un lado de la moto, doblándose como el gran atleta. Como el cuerpo flexible que es este hombre de 25 años cumplidos. Un tsunami. Por encima del manillar, piernas arriba. ¡Vuelve a aparecer por la puerta donde tradicionalmente aparecen los tastados! ¡Un clickhander! ¡Un clickhander perfecto! Aquí nos admiten fallos. El más mínimo fallo. Te manda para casa y te deja sin saborear las mieles del éxito. Pachi, el director de carrera, que agita la bandera. Y esa es la forma de despedirse que tiene Robbie Maddisto. Ahí le tienen. En el montículo. ¡Un clickhander perfecto! 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 ¡Robbie! ¡Ya han visto! ¡Eso lo hacemos cualquiera y estamos una semana en el hospital! Me acaba de dar una idea muy buena para pedir la baja. ¡Eso sí! ¡Él como si nada! ¡Sin ningún aprecio! ¡Lo decíamos antes a su integridad física! Ese era el primer saldo de Robbie. ¡Vuelve a aparecer! ¡Un backflip! ¡A una pierna! ¡One footed! ¡Perfecta la ejecución de Robbie Maddison! ¡Siempre una delicia! ¡Vuelve a verle en acción! ¡Vuelve a verle en acción! ¡Shield Graff! ¡Superman combinado con un nazi! ¡Fantane! ¡Un! ¡Can Can Indian! ¡A un lado de la moto! Cruzando los pies, ahí lo vete de otro ángulo Muy alejado Recordamos cuanto más alejado Este moto y piloto Más valoración de dificultad Representa para el jurado 81 puntitos De momento Pastrana sigue líder Robbie Madison 81 puntos, lo confirma el jurado Por lo tanto No supera la marca de Travis Pastrana De momento Travis Que sigue al frente Del Red Bull Crossfighter 2006 Y ahora viene uno de los nuestros Viene Dani Torres La plaza de todos de las ventas Se va a hundir En cuanto salga el siguiente De los contrincantes de esta gran final Suenan clarines y timbales Como no podía ser de otra manera Para recibir Al preferido de la afición El hombre Con el que hoy Vamos a estar todos De Sevilla, de Aral Le ven ahí preparándose Es Dani Es Dani Torres Va a ver Como a su paso Se va a hundir la plaza Juegos artificiales Recibido con el capote Dani que templa Mira a su alrededor No es para menos Hay que disfrutar de estos momentos Se va a enfrentar a los mejores Raiders del panorama internacional Allí va Dani Vuelve a encarar A grito de ole ole Estamos en el templo mundial Del freestyle Y en el templo mundial Del toreo Ambas combinaciones Producen un excitante Espectáculo Que se llama Red Bull Crossfighter Y que tiene en el centro De todas las miradas A Dani Torres A por ellos Oe oe Correa al público Y lo va a brindar Lo va a brindar Dani Torres Se se antigua Como los buenos Puede pasar de todo Y si se antigua Por algo Se pone en manos de Dios Por no ponerse en manos De los servicios médicos De la plaza Que siempre Es mejor Ahí va Dani Joven Dani No tiene todavía 21 años Empieza el show Dani Torres en acción La plaza rendida A sus pies Está Pastrana Está Madison Está Nate Adams Pero hoy Nuestro corazoncito Está con el chaval De Sevilla Está con Dani Con Dani Torres Con DT El extraterrestre DT El futuro De la especialidad En España Junto a Carlitos Córdoba Dani un piloto Mucho más experimentado Ya sabe lo que es Codearse con los grandes Ahí está en el World Ride Afrontando Va a elegir el kicker Para su primer salto Ahí lo tienen Un Lazy Boy Bombado totalmente Encima de la moto Vuelve Dani Torres Ahí Un tsunami Denominación de origen Al España Año 87 Muy bueno Dani De momento Dos saltos De una factura Magistral Backflip A una pierna Y aterrizando Con una mano A ver Que nos depara En su cuarto salto Minuto 36 Todavía le queda Mucho a Dani Torres No es de mostrarnos Ahí va Buscando el cielo De Madrid Seed 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 grab A una mano Combinado con un Superman Ha hecho de todo Le ha sobrado tiempo En el aire Parece que Se detiene el reloj Cuando el joven Español está Sobrevolando Las 23.000 Almas Que abarrotan La plaza De todos De las ventas Toma Toma Y toma Ese whip Colocando La moto En Horizontal Al suelo Le queda Un minutito A Dani Para demostrarnos De lo que es capaz De la pasta De la que está Hecho Para hacer cosas Como esa Un Indian No Handel Landen Aterrizando Sin ninguna mano Ahí está A ritmo De los status quo Y la Plaza Que corea Haz un Hell clicker Combinado con Lumba Flip Vamos Dani El ídolo De la afición Ese salto Vale muchos puntos Se pone a bailar La plaza De todos De las ventas Con Dani Torres Y status quo Pedro pica Piedra Donde está Vilma Ahí lo tiene En el freestone Ese truco Que consiste En ir corriendo Paralelo A la moto Como hacía Nuestro ídolo De la infancia Con su amigo Pablo En el tronco Móvil Ahí lo tiene También Otro Cliff Kander Aterrizando Sin manos Esto creo yo Que vale más De 81 puntos También lo creen Los espectadores Ahí va Pachi El director de competición Coge la montera Y va a ondear La bandera Cuadros Y Dani Torres Que se marca Que se marca Ese pedazo De backflip Para despedirse De la afición De su afición Del público Que está totalmente Entregado Torero Torero Pañuelos al blanco Oe 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 No es para menos Lo ha abordado Lo ha abordado Tiene que haber Puerta grande Para Dani Torres Seguro que la habrá El público de Madrid El mejor del mundo El más entendido El más caluroso Volcado Con el hombre de la tierra Denominación de origen Decíamos Araal España Dani Dani Torres Mucho Dani Mucho Dani es Posean ahora Los 23.000 Hombres y mujeres Que han decidido pasar La noche del jueves 14 de septiembre En un espectáculo Histórico Toreando Ole Y ole Para Dani Torres Fuerte aplauso Va a estar difícil El 95,5 Punto de Travis Pastana Pero yo creo Que en segunda posición Si que puede colocarse Ahí está Es el A-C-Boy De Dani Torres Una traducción Algo así Como el chico Perezoso Ese tsunami Perfecto Lo ha abordado Era su día Era su público Backflip Con el hit clicker Como decíamos antes Ya no se va prácticamente A ningún sitio Solo con el backflip Y encima Si lo combinas Con un aterrizaje No-handed landing Pues te llevas Un saquito De puntos Para casa El último truco Un SIGRANDOHAN Combinado Con un Superman Ahí lo tienen A una mano Combinado con un pequeño Indian también Ya aterrizando Sin manos Noventa puntos Noventa puntos Noventa puntos Para Dani Torres Noventa puntos Como noventa soles Que se lleva Algaral Se mete en el podio De momento De tarde Travis Pastrana Tiene la simbólica Medalla de plata Va a salir por la puerta Grande Tiene que salir Dani Torres Quedan todavía Nate Adams Y Matthew Ribo Pero Dani Torres Ha dado el paso Más grande Y como se lo paga La afición Dedicándole este Paquito Chocolatero Quien no ha bailado Paquito Chocolatero Estamos en época De fiestas patronales Ya despidiéndolas Y se ve que el público Lo tiene más que entrenado El E-E-E Que todos y todas Hemos bailado en algún momento De nuestra vida Hoy Se lo estamos dedicando A Dani Torres Porque hoy es el mayor torero Y es nuestro curro romero Nuestro Enrique Ponce Nuestro Moseto Más particular Dani Torres El chaval nacido El 10 de marzo De 1987 En Aral Que defiende los colores De KTM Que lleva tan solo Cuatro añitos Practicando motocross freestyle Y que sabe hacer cosas Como las que nos ha regalado Hoy aquí En la plaza de toros De las ventas Que grande Dani Hasta el propio Travis Pastrán Alucina Con la competencia Que va a tener en breves Meses De Dani Torres Bueno Viene el siguiente El suizo Matthew Ribó El compadre de Roger Federer Los suizos Salen pocos deportistas suizos Pero los que salen Que les voy a contar Son más que buenos Marribó No es una excepción Les decíamos Tiene 23 años Y hace un tiempo Que se fue a California Se lo dijo a sus padres Me voy Abandono Suiza No quiero lluvia No quiero nieve Me voy a California Y no es que tampoco Que sepa mucho inglés Lo va mejorando Constantemente Este hombre de habla francófona Se fue allí Para entrenar Donde están Los mejores Freeriders del mundo Y convertirse En el vencedor Del Red Bull Crossfighter de México Y también en el número uno Del ranking Y FM Crossfighter Vamos a ver Que nos depara El suizo Ya sabe lo que es ganar En México Decíamos Fue tercero El año pasado Aquí en esta misma plaza En 2005 Por lo tanto Conoce bastante El calor Que aporta Al público madrileño Ahí le tienen Los dos minutos y medio Todavía han empezado a correr Mira el cielo Se encomienda Hay que buscar Inspiración divina Para tener el valor suficiente De enfrentarse A esas seis diabólicas Rampas Que están colocadas En el interior Del ruedo Ahí está Se va a preparar Matribo El suizo Ahí le tiene Backflip A una pierna Empieza fuerte Y es que sabe Que Danny Toros Le ha puesto duro Si quiere ganar Si quiere repetir El podio El año pasado Va a tener que sacar Lo mejor de sí mismo Otra vez vuelve Un Chilgras Combinado con un Nothing Nothing Ni pies Ni manos Ni miedo Ni nada Que se le parezca Ahí apoyándose En el wallride Se va hacia el kicker La rampa más cortita Hace una variación Del seat grab Apoyando las manos En el sillín Utilizan al fanbox Es esa X Que representa La X de cross Del título del evento Del cross fighter Vuelve a la carga Backflip No footed Ya lo han visto Ustedes Los pies Para que os quiero Los lanzo al aire Y me gano Unos puntitos extras Madre mía Un Nothing Combinado Con un Seed Graf A una mano Matiu Ribo Lo está abordando Un stripper Un stripper Simulando la postura De las bailarinas Levantando la pierna Por encima Del manillar Y elevándola Hacia el cielo De Madrid Para demostrar Que lo va a poner Muy, muy, muy caro A los que vengan detrás A los que quieran Ganar el Red Bull Cross fighter de Madrid Un Indian Con Binado Con un Can Can Sigue Matiu Ribo Le quedan 30 segunditos Puede armar la borda En este tiempo Un backflip A una pierna Y aterrizando A una sola mano 20 segundos Sensacional El helvético Le queda todavía Un par de saltos Otro backflip Sin un pie Ahí ya va Pachi El director De competición Le vamos a ver Cuando salte Matiu Ribo Es el hombre Que estará debajo Quitando la bandera De cuadros Y diciéndole Que ya se ha terminado Una plegada espectacular La que ha utilizado Matiu Ribo Para despedir su actuación En el Red Bull Cross Fighters 2006 En manos del público Sabe que lo ha hecho bien Sabe que el público Le quiere Y el suizo Que se despide de esta forma Del respetable Ahí vemos las repeticiones Ese backflip Sin una pierna Seed grab Una mano Ahora un nothing Superman Double Superman Seed grab Con las dos manos Apoyadas en el sillín Y estirando las piernas Para atrás Son trucos La verdad es que se agradecen Las repeticiones Porque son trucos Decíamos Que son muy 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 difíciles De adivinar En plena competición Los pilotos Se ejercen a una Velocidad vertiginosa La verdad es que nos contagian Su adrenalina No solo al público Y a los comentaristas También incluso A los rivales Eso se agradece Ahí tenía Un can can Otro backflip Sin una pierna Y aterrizando Con una mano One hand in landing Aterrizando con una mano Ahí el último Esa plegada Mientras el director De competición Ondeaba la bandera Cuadros 90 con 5 puntos Para Marribó Adelanta a nuestro Dani Torres Por un puntito Por medio puntito Por un puntito Adelanta nuestro Dani Torres Y lo que si es seguro Es que Robbie Madison Con 81 puntos Queda Eliminado Del podio Aquí viene El último estado de la tarde Se llama Nate Taddam De Madrid de 2005 Eso quiere decir Que es un lugar talismán Si para todos Hoy Madrid Es la catedral mundial Del motocross freestyle Para Nate Taddam Es además un sitio Que le trae gratos recuerdos A nivel personal Y eso Le va a servir De mucho apoyo Para brindar su actuación Al público madrileño Tiene 22 añitos Y vive en Murieta En Estados Unidos Practica motocross Desde el año 1992 Y motocross freestyle Desde el año 98 Eso que acaban de ver Se llama Backflip Nowham Imagínense lo que es Una voltereta para atrás Soltando las dos manos Y ahora Sin pies Está rayando A muy buen nivel Se lo va a poner Muy difícil A Travis Pastrana Va a estar la cosa Que arde Esa variación Del tsunami Saliendo Despedido Por encima De la moto Le queda Un minuto 50 Más que suficiente Para ponernos El corazón A palpitar A 200 por hora No se levanten Del asiento Porque Nate A ver qué es lo que hace ahora El destructor El destructor Otro backflip Sin una pierna Y aterrizando A una mano Hay que estar Loco de remate Hay que ser muy valiente Y hay que ser También Como no Uno De los tres mejores pilotos Del freestyle internacional Ahí va el rider americano Otro pedro Pica piedra Un flisto Corriendo Al lado De su moto Y no vaya a ser Que se me escape Cogiéndola En el momento preciso Para caer con ella Volverse a meter En las entrañas De la plaza De todos De las ventas Y volverá a surcar El suelo Madrileño Con un truco Tan espectacular Como el que acaban de ver Le quedan 43 segundos Cuenta atrás Para Nate Adams Defiende el título Es el campeón El número uno El que en el boseo Tendría El cinturón Madre mía Madre mía Ha combinado Un shit grab Un nothing Ha aterrizado Sin manos Luego posteriormente La repetición Lo veremos Con mayor detenimiento Lo que está claro Es que Nate Adams Está haciendo posiciones A revalidar Su título El corazón En la garganta Con este backflip Sin manos A ver con que se despide Nate Adams Vamos Nate Otro backflip A ver lo que dice El jurado Pero lo ha abordado Nate lo ha abordado Y él lo sabe Emociona Hasta el final Lo ha dado todo Se ha jugado El físico Sabe que eran 90 con 5 puntos Sobre un total De 100 Eso significa Que si quiere ganar Tiene que hacer Una puntuación Verdaderamente espectacular El campeón El campeón Del año pasado Oe 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 Sigue corredando El público Si han estado Espectaculares Los pilotos Como ha estado El público Tremendo Como siempre Con esos ruidos De motores De motosierra Las bandgas De los diferentes Partners de España Ha venido Gente de toda La peninsula Y del extranjero Para ver El mayor evento Del motocross Freestyle Internacional Aguardamos la puntuación Del jurado Ahí está Ese Backflip No hand Aguardamos el Tremito Del jurado Vemos las repeticiones Un backflip Can-can Muy complicada Esa maniobra Un backflip Cordobés Otro truco De una complejidad Extrema Son saltos Que le pueden Hacer elevarse Al número uno De este 14 De septiembre De este Red Bull Crossfighter 2006 Un backflip Lazy Boy Eso puntúa mucho A ver que hizo El jurado Vamos a ver Estamos en el momento Final de la noche El ganador es A punto de ser anunciado Travis Pastrana El ganador Del Red Bull Crossfighter 2006 Pese A la fenomenal Atoción De Nate Adam Es El número uno El dorsal 199 El mito Del freestyle Internacional El chico Con el que sueñan Todos los niños De California Travis Pastrana Lo intentó Nate Adams Puso todo De su parte Más no pudo hacer Hizo Backflip Lazy Boy Lo hizo de todo Pero Finalmente Fue Travis Pastrana El hombre que le puso La quinta al pastel Ahí están A puntito De despedir El evento Tendrán que recibir Sus Merecidos Trofeos Ahí están Más arribó El tercer clasificado Alzando su casco Perfecta la actuación De El suizo Más arribó Ahora va a recibir Su premio Nate Adams Ahí está Nate Adams Ganador De año pasado Segundo De 86 Pero siempre dejando En pronta De su norte En calidad Como freestyle Y por último Madrid Por último España Ganador Del Rebo Y ahí le tienen A Travis Pastrana Enseñando Haciendo un poco De publicidad De su principal Patrocinador El mismo que el del evento El toro rojo Redulte a la espera Travis Pastrana Le ha dado Una compañía aérea Aerolíneas Pastrana Que recibe De las azapatas El premio Que la acredita Es original Trofeo Simulando Un toro Sin Thunder King Travis Pastrana Lo que es lo mismo Tiene mil afodos El rey Y el hombre De las 199 victorias El mejor Travis Pastrana En el centro De la plaza De todos De las ventas De Madrid Para dar las gracias A los 23.000 Aficionados Que se han congregado En el corso Madrileño Para ver El mayor espectáculo Del mundo Del motocor Freestyle Van a empezar Con el espectáculo Del champán Esto es habitual Tocamos Parse La tensión Ha terminado Y a regar Al público Pastrana Ribó Y Nate Adams Haciendo las delicias Del respetable Y como va a terminar esto Como no podría ser De otra manera Como tienen que salir Los toreros Los toreros Tienen que salir Por la puerta Grande Y así lo va a hacer Travis Pastrana Pues desde aquí Con Travis Pastrana Subido a hombres Como los grandes Con los fuegos artificiales En la plaza De todos De las ventas No queda más Que darles Las gracias A todos ustedes Por habernos acompañado En Telecinco Es por siempre En el mundo del deporte Allí donde estén Los mayores espectáculos Deportivos del motor Ya sea la Fórmula 1 Ya sea la Superbike Hoy ha pegado Motocor Freestyle Esperemos que hayan disfrutado Les dejamos Con la imagen Del vendedor Travis Pastrana Pásenlo bien Sean buenos Muchísimas gracias Buenas noches 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 Antonio Serena, con bienvenido. Aquí, Ricardo Artí, José Cuelo. Antonio, bienvenido a tantos y tantos maestros del papel arte de la tabulacia. Pues hoy, con muertos luego, es el honor. ¡Vamos! ¡Vamos!